No era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor. Sinónimo de riqueza, de estilo, de poder. Pero su apellido también era una maldición. He sido un Gucci toda mi vida. Tu apellido está en los libros de historia. Paolo, eres un Gucci. Tienes que vestir como tal. Es chico. Gucci necesita sangre fresca. Es hora de sacar la basura. Son mi familia. Yo también. Te has buscado a una auténtica fiera. Sí, es Peleona. Bravo. No me considero una preferencia. No me considero una preferencia. Yo también lo que me dijeron. No me considero una persona especialmente ética. Pero soy justa. ¿Sabes guardar un secreto? En el nombre del padre, del hijo y de la casa Gucci. Gracias por ver el video.